Subtitulado por Jnkoil 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 Venga, Stratu, cuéntame ahora la historia de María Sarmiento Que se fue a cagar y se la llevó el viento Con otras pelotillas Bueno, señores Bueno, señores, ha ganado ya Sí Pues sí, idiota ¿Quién es un idiota? ¿Quién es un idiota? Pues cortito está, eh Es cortita la carrera esta, tío Madre mía, no me jodas, tío ¿Quién es un idiota? ¿Quién es un idiota? Que me he sacado un montón, eh, tío La estoy liando, la estoy liando, la estoy liando Pero va a ser de lena Aquí vemos a Stratu, Féricus in the night In the night in the Wall Street No, tío, no, tío Yo la estoy liando ahora, tío, pero mazo, eh ¡Ah! ¡Me he colado en Stratus! ¡Me he colado, bro! Ya veo, ya Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a observarlo ¿Vas a ver aquí? Ya, 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 ya ¿Dónde cae esto? ¡Bien, bien! ¡Cuidado con ese salto! ¡Coge, coge el pulso! ¡Esta es tu gestión! ¡Vamos, señores! ¡Salta, salta, salta! ¡Oh, no, no! ¡Pequeña la luz! ¡No me he quitado con la ruña! Tío, eso, quieres hacerlo queriendo Y no te sale, tío Madre mía, ¿qué hacéis por ahí? ¡Toma, gano! ¡Mira el Stratus! Todo el último, y ese sí lo va a ganar, ¿sabes? Yo he visto aquí lo he liado, tú Me he visto y se lo he liado ¡Oh! ¡Oh! Esto lo he hecho a posta, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quieres verlo otra vez? Mira. Venga, tío, termina, hombre. Venga, le da todo NF, tú. Le da una polla. No, no. No le da NF, pero por los... Hostia, el Alex ha sido buenísimo, ¿eh? Como lo ha aplastado. Ya ves, tío. Te he visto desde el aire. Es que ya te digo, ¿quieres hacerlo a propósito? Y no te sabe, macho. Ya te digo. Madre mía, toda la galbici que tú tienes, bro. Y tú en tu barro, eh. Toda la pipa que llevo ahí. Venga, esto era tú. Sin trampa, ¿eh? Vale. No podemos compincharnos y luego bombardearnos. Ya te lo digo. Me huele más mal esto, pero bueno. Madre mía, ¿esto qué es? Me huele más mal. Esto me huele a caótico, ¿eh? No, no, no. No vamos a por vosotros. Vamos a por aquí. Por mí no, ¿eh? Cuánta desconfianza, eh. Hay alguien esto. Sí, ¿eh? Ay mía, tío. Tío, el grupo, ¿eh? De julae. Ay mía. Eh, ya estás empujando, tú. Mira, mira, mira. No, pues que vamos haciendo el trenecito aquí, tío. Madre mía, madre mía. Mira, 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 mira. Venga, saludos, chavalitos. Gracias. Ah, joder. Existe la desingravedad, chaval. Queda tú, quita. Quita, bicho. Mira, no te estoy reventando. Pues yo te voy a reventar como no te quites. Quita, ¿qué quieres? Mira, y no te voy a reventar, dice. Qué cerdos. Ya está. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Venga, no te voy a reventar. Venga, no te voy a reventar como no te quites. Quita, ¿qué quieres caer yo? Coño, que yo... Mira. Y no te voy a reventar, dices. Yo te cojo el punto. Qué guapas. No, Braster, a ti no te voy a reventar. Pero cómo se sube aquí, tío. Olé, cómo ha adelantado uno tú ahí por todo el interior que le he pillado. Yo no se subía aquí, tío. ¡Hala, hala! ¡Ah, Braster! Cerdo. Me cago en todo. Se menea y se meneó. Alguna vez solo de aquí. Como has clagado tú que mi culo, eh. ¡Hala! Si vamos a salir uno volando. ¡Hala! Vamos, 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 vamos. ¡Ah, no gano, gano, gano! ¡Olé! Madre mía, llevo doscientas vueltas tú. Ya te he quedado atrás. ¡Qué mareo, eh! Tocuita, Férico. ¡Estaba tú, estaba tú! ¡Estaba tú, estaba tú! ¡Oh, oh! ¡Está adelante por el exterior! ¡Oh! ¡Ya levanto en mí! ¡Ja! ¡Toma, hostia! ¡Maldito estrado, tío! ¡Me jodes, cabrón! Te dije que iba a ir a por ti. ¡El Galgo, tío! Claro, ya. Hace media hora ya. ¿Qué dices? ¿Sabes que se sabe a la carrera? ¿Qué dices? ¡No, no! ¡No, dice! ¡Oh, se lo hace sin grovedor! Y ahora le dice que no se lo conoce, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Y encima de todo, haciéndote manpuki desde el principio como éste. ¿Qué, tío? ¡Madre mía! ¡Voy a 500km por hora, tío! ¡Fíjate! ¡Por favor! ¡Me he estafado! ¡Venga, tío! ¡Ivan, tío! ¡Qué! ¡Hala, tú! ¡Ivan, qué! ¡Yo no he hecho nada! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Mierda! ¡Hala, que me salgo, tío! ¡Pero si pronto se ha salido! ¡Ja, ja, ja! ¡Por la culpa del Iván, ¿sabes? ¡No! ¡Qué culpa tengo, tío! ¡Tú, tú! ¡A ver, la gente está viendo ahora mismo! ¡No querés sacarte de la pista! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Pero qué haces ahí! ¡Mira el último, tío! ¡Por guarrazo! ¡Por guarrazo! ¿Qué es? ¿Qué es coger los puntos de arriba, cabrón? ¿Cómo los voy a coger si no me puedo subir, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué malo eres, colega! ¡Si es que no he parado de chocar con la gentuza! ¡Ay, qué malo eres! ¡Pero ya, carriera malo, tío! ¡Pero ya carriera malo, tío!